¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la reseña de la paleta de Laura Sánchez, pero esta vez les vengo a traer un video especial porque va a ser dos looks que voy a estar enseñándoles para ustedes. Así que yo les voy a enseñar lo que a mí me llegó. A mí me vino la paleta y un primer. Utilicé todo, 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 podría decirlo, la verdad. Esta de aquí es lo que es la envoltura prácticamente, por decirlo así. Y este de aquí es el primer que se llama Martini. Es un Martini. Ahí está la paleta y el primer. Yo utilicé los dos. Hice un maquillaje como que, por ejemplo, este de acá que como que más elegante. Utilicé también los iluminadores que vienen aquí en esta misma paleta. El otro maquillaje es como que más así a lo dramático, para las chicas que les encanta más el drama así como yo también. Pero quise pues darle estas dos opciones o como, no sé, como que ver de qué manera puedes utilizar la paleta y puedes sacarle provecho en realizar muchos looks con él. Y bueno, acá tengo a Andrea a mi lado que él está de asistente el día de hoy. Y bueno, está que me mire y se ríe, me mire y se ríe. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar primero con la paletita. La paletita, la verdad que les voy a decir, para mí es súper útil. A mí no me gusta decir nada negativo de cada cosa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta sacarle provecho a cada paleta. Y la verdad creo que es, a veces hay personas que se como que se complican mucho la vida a decir, ay, no funciona tal paleta y tanta cosa. Pero yo quise pues mostrarles que pueden sacar provecho con esta paleta, dos looks, así que ya lo van a ver. Y bueno, la cajita es así, como pueden ver, esta es la envoltura que protege la paleta que está aquí. Como pueden ver aquí está muy bonita la paleta. Me gustan los colores que lleva, como que muy juveniles, muy llamativos también a la vez. Y aquí como pueden ver, van a ver estos que son aquí las sombras, los iluminadores. Ok, este uno se llama mamacita y el otro se llama diosa. Y aquí también los significados de lo que son las sombras, los colores de las sombras. Y aquí trae una, como un mensaje en inglés y en español. Y acá pues sus redes sociales y todas las cositas que trae. También acá dice, este, aquí 12 meses que tuviera un año la paleta. Ok, vamos a retirar lo que es este protector, como pueden ver aquí. Y pueden encontrar, este, la paleta, como pueden ver. Me gusta la envoltura. Yo la voy a abrir completamente, pero le voy a sacar la brochita para que no se me vaya a caer ahorita. Miren como es, así. Es bien linda la paleta, miren, bien bonita. Ustedes, si la abren de esa manera, se ve de este diseño, como pueden ver ahí. Uy, ¿te gusta la paleta? Sí. Bueno, la paleta tiene un espejo, un espejote grandote tiene. Y me gusta porque siento yo, la verdad, yo sinceramente, en mi opinión personal, siento que esta paleta yo me la puedo llevar a cualquier lado y yo me puedo maquillar con esta. Haciendo, y eso que miren, yo la verdad he utilizado poquitos productos para realizar este maquillaje y la verdad que estoy fascinada. Me gusta porque trae ya los dos iluminadores. Este, este de aquí que se llama, se llama Diosa. Este es como un toquecito como tornasol. La verdad tiene un acabado como que entre rosa y blanco, no sé, pero queda hermoso. Yo me la apliqué en las partes más altas, por ejemplo, en la nariz y todo eso. Para no hacer contorno y todo eso, solamente me pongo un poco de luz y ya como que tengo la nariz de Michael Jackson. Así que esos son los colores. La verdad me gustaron los colores. Este color me encantó. Este color para mí, los marroncitos son mi prioridad. Pero sí me encantan mucho los colores. Estos colores que están aquí son metálicos, como que satinados. Pero este de aquí especialmente tiene como un acabado entre dorado y rosado. Yo les explico esto porque yo los he utilizado en estos dos looks y no se me ha complicado para nada poder trabajar con ellos. Yo he trabajado con ellos de lo más normal sin ningún problema. Este tiene un amarillo. Yo pienso que con esta paleta puede hacer maquillaje como para verano y para invierno. Así como para día y para noche. Puedes realizar muchas cosas. Lo que también me gustó mucho fue que trae una brocha. Esta brocha que está acá es muy útil, Laura. La verdad que me gustó tu brocha. Y buena idea porque hiciste una brocha como que angular, pero es gruesa. Esta de acá como que de un brochazo ya te aplicas la sombra aquí abajo. Por ejemplo, yo apliqué esta. Yo apliqué la verde y la azul que está aquí. La apliqué abajo. Y la verdad me gustó como quedó porque ya no tuve que aplicarle más. Como que ya agarra lo suficiente para pasar. Y la brocha de difuminar me gustó mucho. Apliqué la sombra marrón y con otra brochita pues apliqué la sombra amarilla. Me gustaron muchísimo los colores. La verdad que sí, no me quejo. Déjenme que les muestre aquí los colores. Este está hermoso. Este fue el que yo utilicé aquí. En los ojos utilicé esta sombra que les dio como un dorado y rosado y con un iluminador. Así que me gustó combinarlos de esa manera. Mira, ahí están los colores. Sí, mi huesito se me notó ahí. Por eso que se ve medio raro. Aquí. Pero me gustaron bastante, de verdad, los colores. Yo quedé fascinada. Miren, este de acá me gustó mucho. Yo lo utilicé con un corrector. Ustedes saben que yo utilizo corrector en mis párpados para poner lo que es la sombra. Me encantó mucho. Ahí está la sombra amarilla. La amarilla es como que más suave. No es un amarillo escandaloso. Eso sí. No es un amarillo como el amarillo neón. Así, no, no, no. ¡Uy, corazón! Miren la André, está que se emociona. Pero me gustaron muchísimo. Los iluminadores, perdón, que me andé trabando demasiado. Pero soy una persona que tartamudeo a veces mucho. Y es por cosas que me han pasado en mi vida que tal vez algún momento me animaré a contar. Animaré. No sé. Algún día. En fin, cambios de tema. Este de acá está hermoso. Este de acá también igual. Este de aquí es un iluminador que la verdad que está guau. Yo lo apliqué acá y encima le puse este blanco. Y este de aquí yo lo apliqué en lo que es el hueso. Como pueden ver, miren qué bonito se ve aquí en el hueso. Se ve súper bonito. Incluso si es, como ustedes saben, que yo en los escotes utilizo iluminador también. Y la verdad me gustó. Y eso que estoy aplicando con una brochita súper chiquitita. Y me encantó. ¿Cómo se ve? Miren, ve. Vamos a marcar acá. Ahí me gusta marcar como que en la parte de acá, en los escotes. En la parte de aquí también. Se ve muy bonito. Pero la verdad me gustó mucho la paleta. Ahora, después de la paleta, pues qué puedo decir de ella. La verdad me gusta porque lleva espejo. Así nomás ya lo pones en un lado y te maquillas y ya estás. Para la rumba o por donde quieras ir. Y aquí tenemos el primer. Déjenme decirles que el primer, la verdad, me ha hecho acordar a estos, estos, este, como esos, los que tienen colágeno para la piel y todo para las arrugas. No sé, me ha hecho acordar eso porque tiene algo que no he visto en otros primer. Me gustó que es un serum, como dice aquí. Me lo apliqué en el rostro. Y como que te da la sensación cuando te aplicas colágeno en la cara. Por ejemplo, aquí en Japón hay unas lociones o algo así parecidas. Que te aplicas en la cara y sientes como que la piel, así como un poquito de bebé. Lo sientes así, en serio, bien suavecita. Y como que humectada, súper humectada. Humectada y, por ejemplo, tal vez te enteras alguna resequedad en la piel al aplicarla, antes de aplicarla base y todo eso. Creo que esto quedaría sensacional. Y la verdad, yo que uso piel grasa, me quedó estupendo. Me gustó mucho cómo me quedó la piel. Porque a veces hay partes, aquí por ejemplo en la frente yo la tengo un poco seca. A veces seca y a veces mixta, no sé. Pero me quedó hermosa. A mí me gustó mucho cómo quedó. La verdad, ¿qué les puedo decir de este? Me gustó porque a la hora que te lo aplicas, como que sientes como que un pequeño estirón, como que te lo da o te rellena en algunas arruguitas por ahí. Pero lo que también me gustó, otra cosa, es que trae un olor como a menta, mentolado o algo así. Como unos chicles, no sé. Me he hecho acordar a un caramelito de Perú. Me he hecho acordar uno. Y huele riquísimo. Si ustedes tienen chance de comprar este producto, cómpralo, chicas. Creo que su producto también ha llegado o va a llegar a la tienda bellísima en México. También ya llegó a México. Otros países también han llegado. Y la verdad que le agradezco mucho a Laura por haberme enviado sus productos para probarlos. Y la verdad que yo quedé fascinada. Fascinada, de verdad. La cajita está muy bonita. La cajita no la pienso ni votar. Está muy bonita. Me gusta el diseño que lleva. Como que galáctico, no sé. Se ve muy bonito. Me gustó mucho. Este se llama Martini. Y la verdad está muy bonito. Y la verdad, gracias por la tarjetita. Estás hermosa aquí. Muchísimas gracias, Laura, por el mensajito. Gracias. La verdad, ¿qué te puedo decir? A mí me gustó tu paleta, la verdad. Y me gustó mucho los looks que realicé con ella. Bueno, no se olviden de acá, chicas, que tal vez el video será un poquito largo. Pero trataré de apresurarlo un poco los videos para que ustedes puedan apreciar los dos maquillajes. Porque quise dar estas opiniones. Porque a veces cuando son paletas que llevan pocas sombras, a veces hay chicas que no saben cómo combinarlas. O a veces hay chicas que no saben qué maquillaje hacer con una paleta. Así que bueno, mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y espero que les haya gustado mi pequeña reseña de los maquillajes de Laura. Así que bueno, les mando un besito y aquí las dejo con el video. Y no se olviden de comentar aquí abajo qué tal les pareció estos dos maquillajes. Así que hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.